Luego de dos años de estar cerrada al público, la Casa Nocturna, uno de los principales atractivos del zoológico Miguel Álvarez del Toro de Tuxtla Gutiérrez, abrió sus puertas por temporada decembrina. Vamos a tener acceso al público durante todas estas dos, tres semanas que nos quedan del periodo vacacional principalmente. Posteriormente volveremos a mantenerla cerrada por cuestiones de remodelación. Este espacio emblemático tiene una antigüedad de 30 años y por lo mismo necesita reacondicionarse, ajustarla a las necesidades. Fue gracias al personal de mantenimiento que se adecuó para que las familias lo visiten solo por un lapso de tres semanas. Casa Nocturna tiene modificado el horario, por ejemplo a las 10 de la mañana de nosotros para los animales es las 10 de la noche. Entonces a través de un sistema automático vamos a hacer que los cambios allá sean graduales y a través de unos interruptores de horario. Esa es la principal remodelación. Su importancia radica en que existe fauna que habita de noche, la cual se le puede apreciar por las modificaciones al sitio. En este exhibidor tenemos ejemplares de especies estrictamente de hábitos nocturnos, como los pepescuintles, cacomistles, tlacuaches, zorrillos, que son especies estrictamente nocturnas, murciélagos. El biólogo invitó a la ciudadanía a visitar el zoológico y aprovechar que la casa nocturna está abierta de manera temporal, de martes a domingos, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.